Hola, lo primero, espero que todos estéis muy bien. Como esto es nuevo para todos, los profes me han encargado que os dé unos pasos para usar este blog. Si queréis haberlo publicado en el día, pinchad en la etiqueta tablón de anuncios. A partir de las 9 de la mañana tendréis todo lo publicado. Si por ejemplo sois de la clase de enigmas, o bien tenéis curiosidad, pinchad en la etiqueta enigmas y os saldrán cronológicamente todos los textos, del más reciente al más antiguo, que Santi haya subido. Es importante para nosotros saber vuestras opiniones, vuestras dudas o lo que sea. Para ello, pinchad en la parte de abajo de cada texto donde pone No hay comentarios y escribid lo que queráis. A continuación, pincháis en comentar como y lo enviáis como anónimo y dais a publicar. Me despido de vosotros. Vuelvo a desearos que estéis muy bien. Un fuerte abrazo y un gran beso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.